Gracias. Bailemos en una sola, lo sé, mi pichón. No, 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 no. Por favor. Ya, 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 ya. Está bien, está bien. ¿Se provoca tomar algo? Una piña colada. Voy a la barra y regreso. Gracias. ¿Qué? ¿Pero qué hace pichón bailando con la directora del colegio? ¿Dante? Pedrito, necesito que me hagas un favor. Ana no quiere ni verme, pero yo quisiera que le llevaras unos víveres como cosa tuya. No creo que pueda ser eso. Lili es mi enamorada y no lo puedo ir. Tienes razón, Pedrito. Estoy desesperado. Anel está desempleada por mi culpa. Y también por la de mi papá. Eso es cierto. Estoy seguro que él va a hacer algo. Así que solo confía. No puede ser. Pichón no puede ser el héroe. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. ¡Me vuelvo loco! ¿A quién miras con esa cara? ¿Ese no es tu ex? Sí. ¿Y qué hace con esa tía? Es la directora del colegio de su hijo. Ah, salió jalado el chivolo. No me parece gracioso. Ahora es el momento de hablarle de Anita. Ahorita, ahí un ratito, un ratito. Ahí está, ahí está, ahí está. Y yo quiero pedirte algo. Sé lo que quieres. No necesitas pedírmelo. ¿Sabes lo que quiero? Sí. Sí, ah, qué bueno. Mira, yo... Podríamos... Yo lo deseo tanto como tú. No me digas eso. No deja de mirarlos. ¿Estás celosa? Ay, ¿por qué habría de estarlo si solo están bailando? Ya no. ¡Pichón! Entonces, usted y Pichón... Dejémosle usted, por favor. Somos dos mujeres grandes, interesadas en el mismo hombre. Perdón, yo me divorcié de él. Pero el que fue tu pasado, hoy es mi presente y, quién sabe, mi futuro. Entonces, hace mucho que usted es... Sí, bueno, nos gustamos hace tiempo, pero recién se me declaró. ¿Se te declaró? Sí, sí. Pero, por favor, entre adultos las palabras sobran. Discreción, Malena. Discreción. ¡Buena, Pichón! Usted sí que no pierde el tiempo, maestro. No, no, no es lo que parece. No, no, es peor. ¿Ustedes qué pasa? ¿Están saliendo algo? Volvamos a lo nuestro. Vamos a bailar, Pichón. ¿Bailamos, Malenita? Ay, no, la verdad que no tengo ganas. Ay, Malena, anímate. La vida es una. Vamos. Yo dejo esto acá. Vamos a bailar. Ay, ay, ay. No, 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 no. ¿Qué? Ahí está. Ya, ya está. Sí. Te juro que no es lo que estás pensando. Me tienes sin cuidado lo que hagas con tu vida, Pichón. No, pues, no, lo que pasa es que Orieta... No tienes que explicarme nada. Metida, ni tengo un problema. Bueno, no me interesa, no me digas nada. Está bien, no digo nada, no digo nada. Ahora, cuéntame tú con Chicho, ¿cómo es la cosa? ¿Qué pasa? ¿Yo y Chicho? Sí. Todo. ¿Cómo todo? ¿Cómo todo? No me digas todo, Pichón. Hace mucho que no me sentía tan bien con un hombre, ¿sabes? Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, porque conmigo temblaba de placer entre mis brazos. Ahora temblaba de frío, de aburrimiento, pero de placer, ay, por favor. ¡Jura para el juro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué estás, mi bichón? Voy a bailar, ahora soy una linda pareja, soltar para cuál. Me duele la rodilla. Sí, por eso digo qué tal, para cuál. Papá. Hola. Ay, me llevas a otro lugar. ¿Qué otro lugar? ¿Qué otro lugar? ¿A dónde te llevas? Permiso. Oye, no te pagues, sepe malé. ¿Qué otro lugar? Baila conmigo, mi chón. Vamos, vamos.